Ciego que apuntas y atinas, caduco Dios y rapaz, vendado que me has vendido y niño mayor de edad, por el alma de tu madre que murió siendo inmortal, de envidia de mi señora que no me persigas más, que no me persigas más, déjame en paz, amor tirano, déjame en paz. Amadores desdichados, que seguís mi liciatad, decidme qué buena guía podéis de un ciego sacar, de un pájaro que firmeza, que esperanza, de un rapaz, que galardón de un desnudo, de un tirano que piedad, de un tirano que piedad, déjame en paz, amor tirano, déjame en paz. Diez años desperdicié los mejores de mi edad, en ser labrador de amor a costa de mi caudal, como haré y sembré, cogí, haré un alterado mar, sembré una estéril arena, cogí vergüenza y afán, cogí vergüenza y afán. Déjame en paz, amor tirano, déjame en paz. Amadores desdichados, que seguís mi liciatad, decidme qué buena guía podéis de un ciego sacar, de un pájaro que firmeza, que esperanza, de un rapaz, que galardón de un desnudo, de un tirano que piedad, de un tirano que piedad. Déjame en paz, amor tirano, déjame en paz.